Y desde que se presentó la idea de represar las aguas del Cauca en Ituango, una organización de derechos humanos pidió que se aplazara el llenado de la represa hasta que se abrieran las fosas que allí había con los restos de desaparecidos. 2.094 víctimas de desaparición en área de Hidroituango, jurisdicción especial para la paz. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Por qué fueron desaparecidos? ¿Quién los desapareció? Estos y otros interrogantes no dejan en paz a los familiares de los miles de miles de desaparecidos que registra el país, 2.094 de los cuales corrieron tal suerte en el marco de la limpieza del territorio requerido para las empresas públicas de Medellín para llevar a cabo el proyecto de Hidroituango. Como sucede en todo megaproyecto en este país, el territorio es desalojado por las buenas o por las malas. A partir de 1996 fueron ubicadas tropas de las Autodefensas Unidas de Colombia, los bloques mineros y metro en el bajo cauca antioqueño, para que todo aquel que no aceptara salir por las buenas de los terrenos que requería la construcción de la hidroeléctrica salieran por las malas. La decisión llenó de sangre y de desaparecidos la región. La incursión de quienes se han caracterizado por llevar a cabo la parte sucia y más demencial del despojo en este país cubrió de luto a todos los municipios que impactó la construcción de Hidroituango, entre ellos los municipios de Briseño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabana Larga, Taraza, Toledo y Valdivia. Una acción tal que la JEP asegura que en esta región la desaparición fue masiva, generalizada y persistente. Pero también los asesinados. Toda vez los paramilitares tuvieron que enfrentar los frentes 18, 36 y 5 de las FARC asentados desde vieja data en la región. El ejército, en algunos casos, tal vez afanado por la falta de resultados de los paramilitares o circunstancias similares, también sumó sus armas de manera no legal a esta confrontación. De acuerdo a la JEP, entre todos los municipios impactados, los que más recibieron el peso de este proceder fueron Cáceres y Tarazá, quienes reportan cerca del 50% de las víctimas. Un huracán de muerte y dolor que tuvo su mayor pico durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 de sus pobladores. A partir del año 2010, la confrontación armada y la violencia en contra de quienes habitan la región reduce su impacto. No es casual, por tanto, que familiares de los desaparecidos y las organizaciones que las acompañan en su brega por encontrar a los suyos se opusieran al lleno del embalse, pues temían que con la inundación de tales zonas quedarán sepultados por siempre los cuerpos de sus familiares. Oposición que no encontró idos prestos en el gobierno departamental ni en el nacional, para los cuales es más importante el dinero haya invertido y los negocios que vendrán que encontrar la osamenta de miles de personas y con ello permitir que sus deudos realicen su duelo y puedan vivir sin los fantasmas de quienes también esperan ser despedidos. Pese a ello, su esfuerzo no paró ahí, persistieron y es así como en el marco del trámite de medidas cautelares de protección de lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada en los municipios del área de influencia de Hidroituango, la JEP aceptará avanzar en establecer la verdad plena sobre lo ocurrido en esta zona del país. La JEP, Jurisdicción que es producto del Acuerdo de Paz para impartir justicia de tipo transicional para los delitos graves que se cometieron en el conflicto, explicó que la base de datos construida y que permitió determinar esta situación es el resultado de un ejercicio de consolidación de información de seis fuentes a saber. Centro Nacional de Memoria Histórica, Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información, la Unidad de Atención de Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. También aclaró la JEP que avanza en la práctica de pruebas para contrastar la información allegada en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto. Valga recordar que el 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios, dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y siete familiares de desaparecidos, le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país en los cuales se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado. Entre los lugares se encuentra la zona de influencia del proyecto de Hidroituango. La sección decidió estudiar la determinación de estas medidas el 14 de septiembre de 2018. Cabe destacar que esta medida cautelar tiene propósitos humanitarios. En septiembre pasado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que la JEP nos inició un proceso cuyo resultado puede suponer perder la represa y habría que desmantelarla. Decimos que de ninguna manera y a Hidroituango lo tenemos que sacar adelante. ¿Por qué? ¿Cuánto vale parar la represa? Ante estas afirmaciones, la JEP aclaró que solo ha dispuesto una inspección judicial aérea, terrestre y fluvial del área de influencia del proyecto de Hidroituango. Remarcó que no ha ordenado ni considerado en ningún momento un desembalse de la represa de Hidroituango. Cualquier afirmación contraria es falsa. Violencia, muerte, terror siempre de la mano del capital. No hay megaproyecto que no esté sellado con estas marcas, así imponen sus intereses. Ahora que la jurisdicción especial de paz tomó cartas en el asunto, tal vez la impunidad quede como algo del pasado. Este debe ser el deseo de toda la sociedad colombiana y en especial de quienes aún viven, luchan en esta parte del país por sus derechos y en memoria de quienes ya no están.